aplicación de las reglas de transposición a una ecuación simple aquí tengo que aplicar las dos primero, ¿qué haría primero? paso a ir restando ¿vale? y luego paso a dividiendo por ejemplo si 2x más 4 es igual a 10 2x es 10 menos 4 por tanto 2x es 6 y x es 6 partido 2 que es 3 hay cosas en la vida que no se pueden comprobar y otras que sí esto se puede saber si está bien hecho ¿cómo? poniendo el 3 aquí 2 por 3 más 4 es 6 más 4 es 10 está bien lo he hecho bien mola ecuación con paréntesis 2x más 3 igual a 3x menos 4 ¿qué hago? todos los términos que tienen x pasan a la izquierda término un término es cada uno de los sumandos entonces dicen todos los términos que tienen x a la izquierda pues no mentira los puedo pasar todos a la derecha como a mí me dé la gana los voy a pasar a la izquierda y todos los términos que no tienen x a la derecha este se queda igual y más 3 pasa al otro miembro como menos 3 ¿cuánto es 2x menos 3x? menos x ¿y cuánto es menos 4 menos 3? menos 7 muy bien ¿es verdad? voy a ver si es verdad 2 por 7 más 3 es 14 más 3 es 17 3 por 7 menos 4 es 21 menos 4 es 17 ¿está bien? y ahora sí ahora voy a los paréntesis ¿por qué los paréntesis? son una causa muy frecuente de errores ¿eh? porque no se sabe bien la propiedad distributiva ¿qué es la propiedad distributiva? a por b más c esto es a por b más a por c ¿vale? esto lo empiezan a dar en tercero de primaria les ponen esto les dicen haz 2 por 3 más 4 y le ponen 2 por le ponen un cuadrito y luego le ponen otro cuadrito y también le ponen lo mismo y le ponen 2 por un cuadrito más 2 por otro cuadrito luego ponen un cuadrito más un cuadrito y luego ponen un cuadrito y dicen hazlo de las dos maneras y va el niño y pone aquí 3 más 4 7 2 por 7 14 muy bien y luego pone 2 por 3 más 4 es 2 por 3 más 2 por 4 2 por 3 6 más 2 por 4 8 14 da lo mismo pues esto lo llevan ustedes haciendo desde tercero de primaria ¿eh? porque de pronto se olvida y se hace mal vale te ponen una letra en que influye una letra para que uno lo haga mal yo creo que la mayoría de los errores están en los signos aquí te explican que 2 por x más 3 en esto nadie se equivoca 2 por x más 2 por 3 que es 2x más 6 2 por x menos 3 tampoco nadie se equivoca 2x menos 6 pero cuando hay un signo menos se monta el pifostio ¿por qué? porque no se mira no se tiene en cuenta esto se considera que un número es esto y eso no es un número un número siempre tiene un signo siempre siempre entonces como se considera que esto es un número no se mira el signo que tiene al lado esto no es un número un número tiene un signo delante siempre y hay que considerarlo entonces lo que ve la gente cuando ve esto es esto obvia el menos y lo hace mal y luego se enseña una regla horrible que es que cuando tiene un menos delante se cambia el signo de todo lo que hay dentro menos por más no no siempre 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 esa regla es siempre si hay un número también pero usted tiene que dejar esa regla absurda y operar en términos de números menos por más menos 2 por x 2x menos por más menos 2 por 3 6 menos ¿ves como afecta a los dos? menos 2 por x menos 3 menos por más menos 2 por x 2x menos por menos más 2 por 3 6 es cierto que cambia el signo de todo lo que hay dentro es cierto para mí me parece una regla un poco interpretable por el alumno pero aquí se usa una regla que ya se sabe menos por más pam pam hay que ser meticuloso ¿qué quiere decir meticuloso? precavido no que hace las cosas ordenadamente y una por una entonces para hacer esto hay que ser muy meticuloso y ordenado y tranquilo esto enseña un montón de valores que te sirven para la vida irresponsable no irresponsable sino irresponsable hay que ser muy ordenado y muy responsable ir haciendo las cosas poco a poco ejemplo 2 por x menos 3 menos 3 por x más 1 igual a 2 por 4 menos x menos 2x menos 3 no sé lo que va a dar y no tiene por qué dar entero ¿vale? ¿qué hago? primero como dicen quito los paréntesis no eso está mal expresado opero los paréntesis aplico la propiedad distributiva pero quito los paréntesis 2x 2x menos que y ahora quieto menos por más menos 3 por x 3x menos por más menos 3 por 1 3 luego 2 por 4 8 más por menos menos 2 por x 2x y ahora viene otro quebranto que parece que hay que aprender otra regla que tú tenías confundida cuando hay un menos delante se cambia el signo de todo lo que hay dentro que no se pone un 1 menos por más menos 1 por 2x 2x menos por menos más 1 por 3 3 ¿qué términos hay aquí? esto es un término esto es otro término esto es otro término esto es otro 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 y otro ¿vale? ¿qué términos tiene que cambiar? de miembro pues tienen que cambiar este y este y este y este entonces yo pongo primero los que ya tengo 2x menos 3x este tiene que cambiar si cambia y este lo mismo y aquí pongo los que ya tengo y este y este cambian de signo porque cambian de miembro 2 menos 3 menos 1 más 2 es 1 esto es 3x igual a 20 y da x igual a 20 el 3 se transpone 20 tercios ¿tiene que dar un número entero? no dará lo que tenga que dar se deja así otro problema si hubiera dado esto por ejemplo yo creo que la gente pone esto muma muma alerto el menos se pone o en medio o arriba esto tiene el mismo valor que lo de abajo y si queda esto menos entre menos es más al que me diga que algo se va le corto la cabeza aquí no se va nada se simplifica es que es